¿Por qué ese idiota es tan rico y yo no? ¿Cuántas veces ha pensado eso? Si quieres saber las respuestas, ¿Por qué una persona tiene mucho éxito, mucha plata, muchos negocios, muy contento, y otros no? Tienes que buscar este paquete nuevo, que es un libro mío, ¿Por qué ese idiota es tan rico y yo no? El New York Times Best Seller, y 21 videos explicando exactamente exactamente qué necesitas hacer para lograr lo que tú quieres lograr. ¿Cómo se pueden poner las metas de veras? ¿Y por qué la mayoría de la gente que pone metas nunca logran nada de eso? Vas a aprender eso en los videos. También vas a aprender los secretos de los ricos, cómo se puede manejar el tiempo. ¿Cuántas veces has pensado que tú estás ocupado todo el día y no has logrado nada? Vas a entender y aprender y a saber cómo se puede manejar el tiempo, poner metas, y cómo tú puedes empezar sin crédito, sin plata, sin mucho dinero, tus negocios, tus inversiones, y vamos a enseñarte las tres formas para ganar mucha plata. Uno, cómo hacer inversiones y en qué puedes hacer inversiones. Segunda, cómo puedes empezar en bienes orices, tu propia casa, y voy a quitar todas las excusas tuyas. No tengo plata, no tengo crédito, porque yo empecé con nada, con ni plata ni crédito, y tú puedes hacerlo también si quieres. Y tercera, si tú has pensado en empezar un negocio, exactamente cómo puedes empezarlo, cuál es el mejor negocio para ti, y cómo la otra gente exitosa tiene sus propios negocios. Tú estás creciendo algún negocio para alguien, debes hacerlo para ti mismo, incluso si tú solamente quieres hacerlo después de tu trabajo, puedes hacerlo. Y para cambiar la actitud tuya, y la gente alrededor de ti, en una actitud positiva, y que tú puedes hacerlo. Hay dos tipos de personas. Un grupo muy grande que siempre dice, no puedo, no puedo, cómo puedo, no tengo eso, y están enfocados en lo que no tienes. Y cuando tú tienes estos videos y este paquete, tú vas a saber ser otro tipo de persona. Y la pregunta que vas a decir es, ¿cómo puedo? Siempre hay una forma para hacerlo, siempre hay un camino mejor, y si estás listo a aprender eso, por favor, tú vas a gustar mucho de tener este paquete, es muy especial, 21 videos y mi libro. Y ojalá que nos veamos pronto, y quiero decirte, muchos éxitos, y nos vemos pronto.